Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos que están a través de RH Digital Internacional? Pues ahora nos encontramos en otro rinconcito de nuestro bello El Salvador. Estamos aquí disfrutando de esta bella vista panorámica y pues dentro de poco vamos a ver ahí, ¿verdad? Que un guía nos va a dar lo que es la historia. Nos encontramos aquí en Santa Tecla, el Boquerón. Así que lo vamos a dejar con estas imágenes para que usted pueda apreciar esta hermosa historia. Desde Santa María, Usultán, El Salvador, para el mundo, somos RH Digital Internacional. Sean muy bienvenidos al Parque Nacional del Boquerón. Mi nombre es José Francisco, soy de acá del volcán. Pues yo les voy a contar lo que es un poco sobre el israelí del Boquerón, cómo fue su erupción y qué es lo que existía antes de la actividad volcánica. La historia del Boquerón es de que en el año de 1917, hace un siglo, el Boquerón era un lago. Cuando el volcán hizo su erupción, abrió cinco cráteres que se le llaman los cinco chintos. Por ahí fue donde el volcán vomitó la lava. Son cinco respiraderos del cráter principal, el Boquerón. Uno se pregunta, si el volcán abrió cráteres, entonces, ¿cómo fue su erupción? La erupción del volcán fue subterránea. Todo fue subterráneo. En su costado, lado norte, lado de Quetzaltepeque, hay cinco cráteres igual al que está abajo. En esos cinco cráteres fue donde vomitó la lava del volcán. Quiere decir que el volcán no hizo la erupción para arriba. Si el volcán hubiese hecho la erupción para arriba, la capital y San Salvador no estuviera, no estuviera a ser perdido. La erupción inició un 7 de junio de 1917, terminando un 7 de noviembre. Tardó cinco meses en la erupción, pero las ciudades que resultaron fuertemente dañadas por dicha actividad volcánica fueron San Salvador, Nejapa, San Jacinto y Lopango. No solo eso, sino que también Quetzaltepeque, pero la más afectada fue en Nejapa. Hoy en noviembre celebran la fiesta que se llama la bola de fuego. Esa fiesta tiene un significado. ¿Cuál es? Entonces, cuando la gente celebra esa fiesta, hace un acontecimiento cuando el volcán estaba haciendo su erupción y las bolas de fuego caían en dicha ciudad. Es por eso que se le llama la ciudad de las bolas de fuego. También, cuando el volcán estaba haciendo su erupción, la laguna tardó en evaporarse. Y uno se pregunta, ¿y a dónde y qué se hizo el agua? El agua uno la puede visitar, ir a conquistar a la laguna de Chalmico. Fue como se formó la laguna de Chalmico. En esa época había un poeta, un joven que nació en el año 1900, muriendo en el año 1928. Es Alfredo Espino, un poeta salvadoreño, muy reconocido, de la nacional. Él hizo un poema continuando y narrando lo que es un poco sobre la historia. El poema dice, 7 de junio, noche fatal, bailó el tango en la capital. ¿Quién te votó ya me caí por ir y te debaní? Fueron las palabras de Alfredo Espino, que escribió en uno de sus poemas, refiriéndose a dicha actividad volcánica. Uno se pregunta, ¿y a aquel mar de lava que está al lado de Quetzalcípec o Pico, cómo sucedió? La erupción del volcán, todo fue subterráneo, abriendo grietas por sus costados. Eso quiere decir, que aquella lava que ustedes tienen en la carretera, que aproximadamente mide 14 kilómetros cuadrados, toda esa lava es de este volcán. No saliendo de esta parte, sino que saliendo por sus costados. Ahora, este volcán es uno de los nuevos volcanes en El Salvador, y no solo en El Salvador, sino que en el mundo, que tiene su cráter abajo. Todo el cráter es el que está abajo, y el boquerón se le llama todo a su contorno. Conocido como, como uno se le dice, buscando al gigante. El gigante es todo lo que ustedes pueden ver, y el propio cráter es el que está abajo, que aproximadamente mide un kilómetro de redondo y 35 metros de profundidad. Solo esto era, gracias por su atención prestada. Una pregunta, ¿la razón por qué se observa en el centro una pistola o algo? Así es, hay gente que baja, hacen sus recorridos, y ahí son piedras pintadas de blanco. Cuando uno baja a ese lugar, uno puede poner con esas piedras, nombre, seña, dibujar, o aún puede dibujar con esas piedras que, o pueden poner su significado que han bajado. Hay caminatas que se hacen, por lo menos hasta la bajada, y también se le hace el contorno del volcán. Solamente que lo que se pide es guía y un buen estado físico para hacerlo. Otra pregunta, también observaba por acá uno de los amigos que se encuentran, decía si esa formación que se hace en el centro, ¿es natural o la han hecho también? Esa es natural. Es natural. Vámonos así, datos geográficos, ese crátercito que ustedes pueden ver ahí, aproximadamente un kilómetro de redondo, y allí es un volcán activo, por decirlo así. Acá, aunque esté haciendo frío, allá siempre es caliente. Yo lo digo, yo soy guía, he bajado ahí, y ahí es súper caliente. Ahora, este volcán tiene dos venas. ¿Por qué dos venas? Este volcán tiene la vena de agua y vena de fuego. Si no tuviera vena de agua, creo que todo fuera quemado, por eso sí, como lo tenemos el volcán de Izalco. Pero, por su vegetación, es que existe la vena de agua. Si existiera la vena solo de fuego, todo el volcán fuera de esta parte quemaba sin vegetación. Ahora, le voy a poner el ejemplo del volcán de Izalco. El volcán de Izalco, en su último registro, solo ha salido con una vena. La vena es de fuego. Es por eso que el volcán de Izalco no tiene nada, nada de vegetación. Todo es quemado, todo es pelón, por decirlo así, pero es un volcán activo. Tenemos también el volcán de Santana, uno de los volcanes importantes de Salvador, que tiene dos venas. La vena de agua y vena de fuego. Tenemos el volcán de San Miguel, vena de agua y vena de fuego. E igual que el volcán de San Vicente, vena de agua y vena de fuego. Y este que tenemos, acá, pues, en sus costados, hay nacimientos de agua. En Santa Tecla hay nacimientos de agua. El lado de San Juan de los Planes también hay nacimientos de agua. Eso quiere decir que también este volcán tiene vena de agua y vena de fuego. El Picacho, que lo conocemos como el volcán de San Salvador, es ese cerrito que ustedes pueden ver ahí, que aproximadamente mide 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ese cerrito también tiene dos venas, de fuego y de agua. Solamente que ese es un volcán cerrado, no ha hecho erupción, tiene sismos. Sí, cuando hay sismo acá, los volcánicos vienen a monitorearlo, vienen a investigar de dónde se producen los sismos. Sí, de este o del cerro, conocido como el Picacho. Aunque sea el volcán de San Salvador y sea erupción, que es el Picacho, ahí sí se cubre todo lo que es la capital, todo lo que es San Salvador y una parte de Nejama. mexicano, todo eso se perdiera. Pero este volcán, totalmente uno puede decir, acá estamos en el volcán de San Salvador, pero no, ustedes están tocando la parte ya de Santa Tecla, ustedes aún están en La Libertad. La cordillera pasa de la carretera que va hacia Quesaltepeque, ahí pasa la cordillera, y aquí ustedes están ya en, por decirlo así, en el departamento de La Libertad. San Salvador está más allá, está un poco retirado. Es por eso que, en datos geográficos, a este lo ponen como volcán de San Salvador, pero legalmente, el volcán de San Salvador es el Picacho, es el pequeño cerro que ustedes pueden ver ahí. ¿Qué tipo, en lo que se refiere a fauna, flora, qué tipo de animales y qué tipo de vegetación tenemos? Acá lo que se da en la flora, creo que se da en la verdura. Acá se debe bastante la verdura, repollo, perejil, equis. Por lo menos, cuando uno va a la madrugada, en el mercado, se encuentra fruta bastante fresca. Esa de acá. Ahora, los animalitos que se encuentran, acá se puede encontrar, si uno, por decirlo así, anda con suerte, ve hasta venados o las blancas. Y acá hay ardillas, y pues la realidad es que acá también se puede encontrar, lo más que se encuentra son las servientes. Las servientes, pero no son de San Salvador. Yo creo que todos quieren bajar entonces. Sí, y aún, lo que se encuentra por las noches, son esos que se llaman coyotes, que suben y del lado de Quesaltepeque. Pero sí, se encuentran acá. ¿Alguna pregunta? Chalchuapa. Esta de este lado. ¿Aca no tenemos águilas? Acá no. Acá en San Salvador no se da. Chalchuapa hay muy bajita el agua, virtientes y todo. Así es. Eso sí es muy importante. En el volcán de San Salvador ha hecho 24 veces erupciones. De esas 24 veces, solo se han registrado tres. La primera registrada fue en el año 1214, segunda en 1659 y la tercera en 1917. Pero cada erupción fue catalogada como catastrófica. Por lo menos la primera que fue registrada, se registra a sus estudios de que el volcán era un cono. Y su erupción fue normal como un volcán común. La segunda fue que arrancó el cono y que el cono fue a quedar a San Metatrán. La tercera, la de 1917, que se encontraba la laguna. Y la laguna tardó cinco meses en evaporarse y esa laguna se puede ir a visitar. El agua se puede ir a conquistar a la laguna de Chalmico. Son los últimos estudios que se han estado hablando. Pero sí, el volcán ha hecho 24 erupciones, tres registradas y 21 erupciones que ha abierto grietas por diferentes partes del Zafalón. Perfecto. ¿Su nombre me dijo? Francisco. Y Francisco, tú eres un guía también oficial que puedes, cualquier turista afuera del país, de Europa, de toda América, pueden venir y se contactan y te encuentran siempre acá. Tiempo de vacaciones, sí. Tiempo de vacaciones. Pero cuando vienen ya a los estudios, estoy en aprendizaje. Está bien, está bien. Hay que prepararse. Claro que sí. Muchas gracias. Le agradezco mucha información y pues pasaremos nosotros a despedirnos acá. Gracias a todos. Vamos a hacer, queridos amigos de RH Digital Internacional, una pequeña toma. Antes de despedirnos con nuestra integrante que este día está cumpliendo años, señores. Está cumpliendo años. Nuestra querida Leslie Enríquez. A ver, Leslie, sus palabras. Así es, así que pues muchas gracias a usted por siempre estar pendiente ahí de nuestras misiones. No olvides siempre compartir nuestros videos y también seguirnos en las diversas plataformas. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Estamos como RH Digital Internacional. Así que espero este video haya sido de su agrado y vamos a llegar hasta acá diciéndoles bendiciones para todos. Bendiciones para todos.